Dios amado, ponemos esta semana que empieza ante tu altar santo. A nuestros hijos, nuestra familia, los ponemos en tus manos. Quita, Señor, toda maldición espiritual. Por el poder de tu sangre preciosa, al estruendo de tu palabra huye toda maldad. En esta semana, aceptamos con fe esta libertad que nos das. Esta será una semana bendecida, de abundancia en nuestra mesa, de salud y paz. Seremos rodeados de tu protección sobrenatural. Tu mano nos guardará en todos nuestros caminos de todo mal. En esta nueva semana que inicia, nos protegerás, despejarás el camino y quitarás toda maldad, todo peligro. Con nuestro corazón lleno de gozo, te damos gracias por tantos milagros que hiciste, que estás haciendo y que harás en nuestras vidas. Presento ante tu santo trono a mi familia. Vengo a tu altar a rogarte por ellos. Creo en ti y confío que nos bendecirás con salud y felicidad. Rodea a nuestros hijos de tu protección, para que jamás se acerquen a ellos personas con malas intenciones, que buscan causarles dolor. Líbranos de las deudas. El pan de cada día, dánoslo hoy. No nos desampares nunca, Señor. Ábrenos los ojos y permítenos vivir esta semana como lo que realmente es. Un tiempo importante y una maravillosa oportunidad para conocerte y amarte, para valorar todas las oportunidades que pones en nuestro camino. Quita todo orgullo de nuestro corazón, toda vanidad. Danos la sabiduría y la madurez para reconocer que podemos equivocarnos y que en esos momentos tenemos que hacer un alto, pedirte perdón, recibir de ti la gracia para poder continuar con nuestra misión. Líbranos de los falsos amigos que nos muestran un cariño interesado y que a veces quieren llenar nuestro pensamiento con ideas de derrota en vez de tender su mano para ayudarnos. Quita de nuestro camino aquellas personas que traten de hacernos daño, esos que secretamente nos odian y planean nuestro fracaso. Creemos y sabemos, Señor, porque tu palabra lo dice, que en esta vida enfrentaremos conflictos, pero en ti tenemos la gracia, la fortaleza para obtener la victoria. Tú ya has enfrentado al mundo, has vencido la aflicción, pero nos comprendes, somos humanos y a veces atravesaremos por debilidad. En esos momentos, Dios amado, cúbrenos con tus alas, regálanos tu paciencia y tu bondad, que abunde la misericordia en mi familia. Muéstranos dónde está el peligro para que nuestro pie no tropiece. Y si llegamos a tropezar, levántanos con tu poderosa gracia. Te rogamos, Dios mío, que esta sea una semana de victorias para mi familia, para mí, para mis amigos, para todos los que amo. Que sea una semana de triunfo y de felicidad, de abundancia. Que no falte el trabajo y tu amor inunde nuestro hogar. Estamos en tus manos, Señor. Acompáñame, amiga, amigo, a declarar, a decir y a escribir un gozoso y fuerte. Amén. Gracias por compartir este video en todos tus grupos y a toda tu familia. Deja tu nombre y el de ellos aquí abajo. Estamos orando para que ese milagro que esperas llegue a tu vida muy pronto. Suscríbete a las notificaciones y deja tu nombre aquí abajito. Gracias.